Si eres un amante del mar, sin duda alguna la alocasia stingray es tu planta. ¿Por qué? Pues porque sus hojas se asemejan a las mantarrayas y de ahí su nombre. Esta planta tiene su origen en las zonas tropicales de Indonesia y Nueva Guinea. Al igual que nuestra selección de plantas ayuda a incrementar el bienestar en casa o en zonas de trabajo. Es una planta segura para mascotas, aunque ligeramente tóxica si se ingiere, así que ten cuidado que no las muerdan o las mastiquen. En cuanto a la luz, la alocasia debe cultivarse en interiores y si la queremos poner en exteriores no le debe llegar el sol directo. Le gusta la iluminación y aunque puede sobrevivir en zonas más sombrías de vez en cuando, acércala a una zona más luminosa. Prefiere temperaturas cálidas, no le gustan los climas fríos. En cuanto al abono, puedes añadirle fertilizante líquido diluido en agua en los meses más cálidos desde marzo hasta agosto y con una vez al mes será suficiente. En cuanto al riego, no requiere mucha cantidad, lo haremos cuando el sustrato esté seco y comprobaremos que la maceta tiene un buen drenaje. Para más información sobre el riego, puedes consultar nuestra guía para regar las plantas que está disponible en nuestra web www.plantadecora.com. En verano los riegos pueden incrementarse y en invierno deben reducirse. Además, puedes pulverizar sus hojas con agua, una práctica que además le viene muy bien a las plantas que tenemos en casa. O usar un humidificador para mantener la humedad. Se recomienda en caso de tener muchísimas plantas en casa. Puedes trasplantar tu alocasia cuando sus raíces se salgan de la maceta, teniendo siempre presente que la mejor época para trasplantar todas las plantas es en los meses cálidos de marzo hasta agosto. En cuanto a los problemas que podemos encontrar en esta planta, por ejemplo, si nos excedemos con el riego aparecerán hongos, se pudrirán las raíces y las hojas tienden a amarillear. Si compruebas que las hojas se van quemando o se ponen doradas, quizás sea falta de humedad o la calidad del agua muy baja.